A ver, para poder armar el encendido de fotocontrol el rojo, rojo de fotocontrol y blanco van al socket van al socket, el negro que es el neutro, ese va a ir directamente a la corriente y entre el blanco y el socket se saca otro cable, sería un tercer cable y este también va a la corriente, ya sea corriente o tierra pero cualquiera de estos dos ya van directamente pero, pero, muy importante que el fotocontrol se oriente al norte si queda fuera del norte, no prende debe estar centrado al norte la indicación de la flechita tiene que estar orientada pero, para que este socket quede conectado se compra una basecita para conectarlo a la pared y este es el que se va a controlar ya sea que si la pared está de este lado, se pone de este lado si la pared es de este lado, se pone el soporte de este lado el fotocontrol del grande siempre va a entrar al norte y ya traba perfecto perfecto perfecto